Las luces se han encendido y ya todo se animará La música está tan fuerte, no podemos hablar Hay mucha gente alrededor y yo siento tanto amor por ti Estamos muy impacientes, más prefiero esperar Porque quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia Porque quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia Yo sé que todas tus amigas están bailando sin parar Tan solo quieren divertirse, sonreír y cantar Yo estoy apasionado y yo sé que tú también lo estás Estamos muy impacientes, más prefiero esperar Porque quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia 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 Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia